Cooperativa Preservación del medio ambiente Continúa la campaña de adhesión al débito automático y servicio factura sin papel con el objetivo de disminuir el impacto en el medio ambiente por la generación de insumos e impresión sobre papel Esta acción premia a los clientes adheridos con un 10% de descuento todos los meses en el abono de telefonía y en el abono de internet Cotesma, nuestra cooperativa